Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un gran saludo para nuestros queridos amigos del Catálogo Divino en este principio de mes. Recuerden que oramos por ustedes, pidiendo al Señor que siempre brille en sus corazones la luz de la gracia. Demos un paseo por la historia, aprendiendo a través del testimonio de los santos a vivir en la confianza y el amor a Dios. Recordemos que es el camino de la plenitud para cada uno de nosotros. Conozcamos a aquellos santos que aceptaron esa invitación y ahora cantan alabanzas en el cielo. Los santos venerados en nuestra iglesia en este primero de marzo son San David de Gales, obispo San Albino de Anjou, obispo San Félix III, papa Santa Inés Caocuyín, catequista y mártir San León de Basconia, obispo y mártir San León Lucas, obispo y mártir San Rosendo de Celanova, eremita y abad San Sidiardo, abad San Suidberto, abad y obispo Beato Cristóbal de Milán, presbítero Y Beata Juana María Bonomo, abadesa Hoy tenemos la historia especial de un predicador dominico Que con sus grandes sermones movía muchas almas a la conversión a principios del siglo XV Él es el Beato Cristóbal de Milán Cristóbal nació en Milán, Italia, alrededor de 1410 Dedicado al estudio y al culto divino Fue maestro de novicios y predicador itinerante Después de su ordenación, su fama de predicador se propagó rápidamente Pues sus homilías obraban grandes conversiones y mejoraban las costumbres del pueblo Se basaban siempre en la Biblia, los escritos de los padres y la teología de Santo Tomás Por su parte, el Beato Cristóbal Clamaba contra los predicadores que lanzaban ideas nuevas en vez de comentar el Evangelio Con el objeto de ganar popularidad y estar a la moda Cristóbal era muy amado por todos, por la santidad de su vida y el fruto de su predicación Se llamaba al Beato Cristóbal el apóstol de Liguria Por el éxito con que evangelizó esa región de Italia Dios le había concedido el don de profecía Cierta vez, al ver bailar en la plaza a los habitantes de Castellano Exclamó el Beato Vosotros no pensáis ahora más que en bailar Pero el día de la ruina está muy cerca Y vuestra alegría se tornará en dolor La profecía se cumplió pocos años más tarde Pues la peste mató a casi todos los habitantes de la población El Beato predijo también la destrucción de Trioria Por los ejércitos franceses Y anunció a los habitantes de Italia que debían huir sin ser perseguidos Y que el río se desbordaría y acabaría con los huertos Dichas profecías se cumplieron hasta en sus menores detalles Con verdadero espíritu misionero Cristóbal recorría incansablemente los sitios más peligrosos y difíciles de la región para salvar almas El Beato se hallaba predicando la cuaresma en Piña Cuando le sorprendió su última enfermedad Pidió que le transportaran a Italia Y expiró en su amada ciudad Murió en el convento de Italia, Liguria El miércoles de ceniza Después del 3 de marzo de 1484 Los habitantes de Italia Donde su predicción había tenido particular éxito Construyeron en su honor una iglesia y un monasterio Del que el Beato fue nombrado prior Su cuerpo se venera en su iglesia de Santa María Madre de las Misericordias Su culto fue confirmado en 1875 por el Papa Pío IX Oremos a este Beato predicador del Evangelio Para que todos seamos atentos oyentes de la Palabra de Dios Y la pongamos en práctica Oh Dios que hiciste al Beato Cristóbal fiel mensajero de tu palabra Y ministro dirigente de tu gracia Te pedimos humildemente que por sus méritos y admitación suya Podamos anunciar a Cristo con torta dedicación y amor Amén Cuando oímos hablar de profecías Nos vamos inmediatamente al recuerdo de las películas Que traen un misterioso personaje Que descubre el futuro y enclave muchas veces de desastre Sin embargo debemos recordar que es un don del Espíritu Santo Que recibimos en nuestro bautismo Y se consolida en nuestra confirmación Y que tiene unas características propias Ajenas a lo que hemos conocido en la fantasía popular Para comprender bien que es el carisma de profecía Es necesario acudir al sentido original Los profetas del antiguo testamento predecían cosas que se cumplían Y ahí está su primera señal de autenticidad Sin embargo gran parte de sus discursos buscaban mover a los creyentes A una profunda conversión Hablando en nombre de Dios Ya sea para avisar los peligros del alma O para reprender por los pecados cometidos Que son evidentes para la mirada de Dios Los profetas dejaban claro que hablaban en nombre de Dios Y que decían lo que Dios les concede decir Recibiendo una información de alcance muy superior Al que podrían ver ellos humanamente hablando También hay otra característica Y es que los profetas eran amigos de Dios Es decir, estaban en esa gracia y obediencia Al cumplimiento de sus mandamientos Brindando igualmente un honorable testimonio Y viviendo una fuerte vida de oración De igual manera recordemos que así como estamos llamados A vivir la santidad Estamos llamados a proclamar la palabra de Dios A denunciar las conductas contrarias a sus mandamientos Y sobre todo A ser personas que escuchan la voz profética de la iglesia Para reconocer los propios pecados Y cambiar de vida Después de un momento de oración Dios puede poner en el corazón de una persona Una emoción o inspiración Acerca de algo que quiere transmitir A una persona o a la comunidad Y estas palabras son para su edificación Y muchas veces para infundir esperanza y confianza En el poder de Dios En esa realidad concreta de su vida Hay por tanto que tener discernimiento Pues lo dicho nunca va en contra de la enseñanza de la iglesia Ni conduce a una mala conducta Aunque tenga alguna mezcla de verdad Dice el Papa Francisco Que la profecía si es acogida Cambia la mirada que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo De ahí aprendemos que lo importante de oír los mensajes venidos de Dios Es que tomemos nuevas decisiones Y nos alejemos de conductas inapropiadas Que reforcemos lo bueno que debemos cultivar También nos dice el Santo Padre Que la iglesia necesita que todos seamos profetas Es decir, hombres de esperanza Siempre directos y nunca débiles Capaces de decir al pueblo palabras fuertes Cuando hay que decirlas Y de llorar juntos si es necesario El Papa explica que el profeta es capaz de llorar por su pueblo Porque ha abandonado la verdad En sí ha abandonado a Dios Y esas lágrimas resaltan la dureza de corazón Del pueblo que se ha alejado de Dios El Papa Francisco dice que la iglesia necesita profetas Diré más, necesita que todos nosotros seamos profetas No críticos, eso es otra cosa De allí podemos reflexionar que los críticos A veces se quedan en ser inconformes en que no les gusta nada Pero no hay allí nada de búsqueda de la verdad de Dios En la oración, la meditación La súplica al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento Entonces abrámonos a la experiencia De entablar esa amistad con Dios Que nos va a permitir ser transmisores de la verdad Contenida en su evangelio Y la enseñanza de la iglesia para compartirla En el momento que Dios nos lo muestre necesario Hay que jugársela con valentía por la verdad Pero sobre todo hay que buscar vivir en total coherencia con la verdad Porque solo la verdad nos hará libres Beato Cristóbal de Milán Ruega por nosotros